¡Vive dichosa debajo de los laureles! ¡Vive dichosa debajo de los laureles! Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huarpanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huarpanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padre Soy huarpanito y esa suerte me tocó Soy huarpanito y esa suerte me tocó Covito... Covito... ... Covito... ... ... ... Gracias.